¿Qué es lo peor que has hecho borracho? Ah, lo peor que he hecho borracho Lo peor que dice borracho, perro Besarme con tres locas a la vez ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Con tres locos o locas? No, locas, locas Yo escuché, hombre, ¿loco o qué? No, loca, loca Ni borracho te olvidas de que te gustan las mujeres Claro, ni borracho Ni borracho Cuéntame hermano ¿Qué es lo peor que has hecho borracho? A ver Lo peor que hice borracho fue tirarme en la pista, perro A medianoche No me digas que te querías suicidar No, me quedé dormido Ay, pero qué idiota No seas pendejo ¿Cómo te vas a quedar dormido en medio de la pista, eh? No, pero es que estaba borracho ¿Y qué pensaste en ese momento? ¿Cuándo me iba a ir en la pista porque es más cómodo? No, pero es que estaba borracho y Cuando le extrañaba, me tiré en la pista Diablos Ah, entonces estaba decepcionado ¿Tú te querías matar? Algo así Ah, pero no pasó ni un carro No, no No queremos ver muertos feos ahí, ¿eh? ¿Qué me hablas que te digo de sí? ¿Pero de ahí vas a ser más? Sí, vamos adelante Ah, ya no pierdes la fe Nada ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¿Qué es lo peor que han hecho estando borrachos ustedes? Tú, por ejemplo Yo estando borracho Estaba impulsados con una flaquita, pez Ya cabrón, hable bien Y estando borracho Llamé a mi ex Puta, así en plan de joda Con todos mis amigos Y los conchas me grabaron La decepción Puta, yo estoy llorando, pez Como un pendejo Tengo un video todavía No me diga O sea, tú estabas en plan de con una germa Y borracho Llamaste a tu ex llorando Sí, puta Reclamándole todo lo que había pasado en la relación, pez Y aparte, puta Yo las conchas me mandaron en el video A la flaquita que estaba pulseando Hola, yo creo que tus amigos querían Estar con esa flaquita que tú estabas pulseando, ¿eh? Y puta, creo que ellas van a ver esto y ya, pez Y al final ¿Estuviste o no estuviste con la flaquita? Puta Y al final la flaca me dejó de hablar Me dijo Tuvo un abecedario completo Y puta Quedamos en nada, pez Pero pídele una oportunidad Dile que ya fue, pues Yo le diría que Que me respondan los mensajes de WhatsApp Y desde cero todo ¿Dónde está tu honor, basura? Ya no, borracho No vas a volver a llorar por tu ex No, jamás Yo estoy en cambios radicales Júralo, por favor Para creerte Lo juro por ella Es gracioso porque no lo conozco Puta Estaba en una discoteca Y salí borrachazo Y como la discoteca estaba cerca de su casa Fui a buscarla Y al momento de ir a su casa Encontrarlo con otra afuera, pechapá ¿No? Encontrarlo con otra afuera, pechapá ¿No? Hola, miércoles Esto ya no es divertido Es triste ¿Qué hiciste, borracho? Al verla ahí que estaba Puta Yo me he palteado, pechapá ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Y preguntarle todavía ¿Qué hiciste ese día? Y puta Supuestamente En su casa Pero chapando con otra ese día Hola, miércoles Mándale un saludo, por favor Puta Saludo para esa desgraciada, pechapá Oye, tranquilo, viejo Me cago, man ¿Cómo te dejó el corazón? Puta Cagadazo, pechapá Roto, roto Y la pregunta es ¿Tú fuiste fiel o no? Puta Ya, pechapá De ahí ya comenzó la nueva era de ser infiel, pechapá Estás bien, pendejo ¿Tú qué dices? ¿Qué eres amigo? ¿Fue o no fue fiel? Mi casa es más fiel que el perro Ah, perro Tamando, 100% leal hasta morirse No creo ¿Cómo te llamas, muñeca? Lucero Lucero, mi amor ¿Qué es lo peor que has hecho estando borracha? Bueno, una vez en Chacalón Junior ¿Cómo? Bueno, lastimosamente Usted sabe que cuando uno está entre copas y amigos Se me atrevió una chica ¿Cómo se dice? A empujarme así Y en ese momento Escucha, tú sabes que cuando uno está ahí en la fiesta Pum, pim, pam Comenzaron a volar cajas, botellas Y de todo Las cajas ¿Qué no ha sucedido? Cuéntame ¿Qué terminó eso? Bueno, terminó La chica con el polo roto Lastimosamente Ah, sí Esta perro Está loca Si la ves ahorita, ¿qué le dices? Acá me empujas, ve, man Ya ves Diablo, señorita Subimos a la mesa, ¿no? Y bailar Habla bien No ¿Pero dónde fue eso? En la despedida de mi promoción, ¿no? Eso sí me interesa ¿En el colegio? En el colegio Estaba en un local Todo era Y te emborrachaste Y te subiste ahí ¿Qué te vas haciendo? ¿Striptease? Me sabía los polotes No seas Niéguemelo Adelante Yo quiero saber ¿Cómo estabas bailando? A ver, parate un ratito Una rap Sí, ya hiciste el video Quiero solo para recordar Nada más Oye, me estás avergonzando Frente a los magos No, ahorita estás sano Más o menos como fue Más o menos Más o menos Me saca el polo No, no, pero queremos Ya, sentadito Sentadito y no No, si haces en serio Nos van Qué galán Es una vaina Sinceramente que La última vez que nos vimos No querías ver a nadie más No, no, nadie más A las compañeras Tal vez, pero no Claro, pero no Se me la vomitó a mi amiga En una fiesta O sea, ¿cómo la vas a vomitar? O sea, la viste, amiga O sea, ¿así fue? Claro, era así Tal cual ¿Cómo estaba ellos? Sacándose los tallarines Los frejoles ¿Y de ahí qué te dijo? No, se molestó Y se fue ¿Qué es lo que he hecho? Que me quede dormido Justo en mi cumpleaños Y sus primos Y mi enamorada Que se ya Me levantaron a la paz Y me levantaron Todo pintado en mi cara Entonces fue lo que Arriba Yo me emborraché Y seguían chupando En mi cuarto Y me levanté A la paz Y todo pintado en mi cara ¿Y tú te habías dado cuenta de eso o nada? Nada, pues porque estaba jato Y si me habían grabado todo Yo que me metía en la foto Yo ni sentía nada Cielos Al día siguiente que estás levantado Te has sentado tranquilo Así que tomando No, pero te has podido sentar tranquilo No, sí, no me dolió ¿Seguro? ¿Qué es lo peor que has hecho estando ebria? Vomitar y aventarme a la piscina Y casi ahogar a mi prima ¡Tengo miedo! Ah, sí, la querías ahogar ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué hizo? Sino que no sabía Que no sabía nada Ay, no estoy bien menso Menso estoy O sea, ¿tú no sabías que ellos No sabían nadar Y ¡fla! Baja a la piscina Sí, y la empujé Justo cuando estábamos borrachas Es una dama Y mis primos luego me cuentan Que ella casi se ahoga Eso no me lo esperaba ¿Qué es lo peor que has hecho estando ebria? Ah, lo peor que he hecho es que Haya amanecido en la casa y de verdad de mi amiga Pero menos mal amaneciste en la casa de tu amiga Sí, de mi amiga Ella me había llevado Pues yo ni cuenta No sabía dónde estaba Se mamó ¿Te imaginas aparecer en la casa de tu amigo? Ay, no, eso sí no No, no me imagino nada Wow, más despacio Velocista ¿Qué es lo peor que tú has hecho borracho? Borracho Pucha, borracho de todo Pero algo, lo peor Lo que más te acuerdes Lo que sea gracioso O algo que puta Que sea la cagada Algo Hasta Santa Clara No seas pendejo Te has venido desde Villa María hasta Santa Clara Caminando Caminando ¿Y no se te pasó la borrachera en el trayecto? Esa es una excelente pregunta No, pero ya acá de poco iba bajando Y acá ya llegaste sano ya Sano A querer seguir tomando A curar la cabeza A curar la cabeza A curar la cabeza A curar la cabeza A curar la cabeza